Teatro de las Estaciones de Matanza celebra 30 años en la escena, toda una trayectoria en la que diversas obras propician la reflexión, la investigación y el entretenimiento. Durante el encuentro al que asistió la presidenta de la UNIAC, Marta Bonek, se explicó sobre el arte del clown, su rol en los espectáculos, exigencia actoral, trabajo de gestualidad, maquillaje, vestuario y la coherencia en cada presentación. Es un evento que hemos disfrutado muchísimo realmente porque escuchar criterios sobre el mundo del diseño en la puesta en escena, algo que tiene una importancia muy grande porque el diseño es toda la visualidad que el público aprecia en el escenario y es una responsabilidad del diseñador no solamente que haya una coherencia, sino que sea funcional, que sea algo que tampoco tenga limitaciones. Todos estos homenajes son un vínculo de Teatro de las Estaciones o con la literatura, o con la música, o con la plástica. Yo creo que la mezcla, yo creo que Cuba, creo que nuestra cultura, nuestra identidad, es una mixtura de todas las cosas. Desaprovecharlo, no mirar hacia otros mundos, es realmente quedarte limitado a la hora de crear. La influencia de varios artistas visuales y el empleo de recursos reciclables para confeccionar objetos distinguen las creaciones de Senencalero. Así resaltaron especialistas que estudian la obra del Premio Nacional de Teatro. El artista cuenta que prefiere los quehaceres dentro del taller porque siempre tiene emociones para expresar. Es muy importante pensar en lo que tú tienes y con lo que tú tienes trabajar, crear a partir de lo que tú tienes. Yo siempre parto de esto, ¿me entiendes? De materiales incluso que a veces son de desecho o no son habitualmente usados para una puesta en escena, pero que también tienen su riqueza porque tienen textura, porque tienen color, porque tienen forma, y todo eso está vinculado al mundo del diseño. La presentación del texto compilatorio fiel a sí mismo 30 años de Senencalero con Teatro de las Estaciones por el teatrólogo Jaime Gómez Triana se sumó a la jornada. El volumen propone imágenes de bocetos y diseños de espectáculos. Creo que el libro viene a llenar un vacío y sin lugar a dudas es un aporte no solo para la historia del Teatro de las Estaciones en estos 30 años, sino para el teatro cubano en sentido general. Son muy necesarios estos libros para pensarnos como movimiento escénico, para pensarnos como una tradición teatral en el país. Tres décadas de Teatro de las Estaciones, una trayectoria que agradece al público y reconoce la valía de cada puesta que se crea con maestría y constancia. Leandris Noa Faes, Noticiero Cultural.